ahora lo que vamos a hacer vamos a añadir profundidad a la fotografía como se añade la profundidad lo que vamos a hacer es que vamos a empezar a meter luces y vamos a empezar a meter sombras para dar esa ilusión ya sea de profundidad lo que está más cerca lo que está más lejos y todo eso siempre se maneja con iluminación entonces lo que vamos a hacer vamos a hacer una curva vamos a sobre exponer la sube exponer perdón la curva vamos a usar la herramienta de degradado y le vamos a dar en la parte de aquí y vamos a ponerlo de blanco a negro vamos a ver cómo queda vamos a estirarlo vamos a ver si nos gusta ir ok siempre antes de hacer cualquier de estas cualquiera de estas cosas hay que tomar en cuenta antes que después vamos a meter vamos a meter el contraste entonces no hay que exagerar con los no queramos hacerlo así porque después con el contraste se va a ver aún más oscuro entonces en este caso siento que no necesita mucho vamos a bajarle casi nada casi nada muy poquito entonces ahí quedó vamos a hacer otra curva vamos a ver desde dónde queremos que llegue la luz y la vamos a poner aquí vamos a seleccionar esta que hace como si fuera un cilindro y te deja el efecto sólo al centro entonces vamos a a ponerlo de negro a blanco vamos a hacer este efecto esto es lo que hace es que te ayuda como si estuviera entrando luz hacia la modelo nosotros podemos usar un overlay ya sea de rayo de luz o podemos hacer algo así igual se ve bastante bien se ve bastante bonito la idea es que ahorita vamos a trabajar sólo con lo que tenemos en photoshop para no sacarlos un poco no sacarlos del del programa y que puedan ver qué pueden hacer con las herramientas aquí aquí me lo que vamos a hacer es que me voy a ir a corrección perdón nos vamos a ir al degradado vamos a hacer vamos a hacer en radial te hace como un degradado circular aquí vamos a elegir los colores en este caso ya está en blanco me parece súper bien vamos a checar la escala yo lo hago un poco más grande y vamos a arrastrar porque no me gusta que se vea el centro blanco aquí entonces vamos a arrastrar un poquito más yo en este caso lo voy a dejar de esta manera voy a subir un poco el color digo perdón el tamaño porque ya básicamente ya le di el efecto con el con la luz esta de que entra luz entonces vamos vamos a bajarlo un poco ok y básicamente ya metimos la profundidad aquí se puede ver el antes y el después de la foto todo lo que hemos hecho hasta ahorita lo que sigue es que vamos a empezar a meter la colorización empezar a trabajar con los colores para dar los acabados finales vamos a ir